¿Cómo está la situación en la Comuna 13 Sneijder? Ya son casi dos meses de confinamiento. ¿Usted ha recibido ayudas de la alcaldía, del Estado, de alguna organización o cómo se ha sostenido? Por el momento, en ese momento no hemos recibido ayudas, pero la otra vez sí recibimos una ayuda que fue del alcalde, que él mandó por aquí, pero eso fue en los primeros días comenzando la cuarentena, que dieron los mercaditos, pero en ese momento ya todo está quieto. ¿Nos recuerda por favor cuántos son en su familia y entonces cómo se sostienen en este momento? En mi familia somos dos adultos y dos niños. Nosotros nos sostenemos con lo que yo salga a rebuscar a la calle. Hay veces me voy para la mayorista, pedir trabajo, descargando los camiones, pero como ya ahora no van a entrar allá, si no es por pico y cédula, entonces por el momento estoy aquí quieto. Pero cuando no salga al pico y cédula, yo me iba para la mayorista y rebuscaba yo a descargar los camiones, las revolterías y todo eso. La familia más aburrida, familia sin trabajo, ¿no? No sé qué hacer. Pero entonces en este momento, ¿cómo alimenta a sus hijos? En este momento no estamos aguantando hombre, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque como los niños estaban estudiando, entonces el gobierno a los niños que están estudiando les dio una bolsita de mercado. Entonces ahí nos estamos sosteniendo con eso, gracias a Dios. Pero si uno tiene que buscar un trabajo estable para poder sobrevivir, porque hay que pagar arriendo, hay que comprar comida, entonces también estoy dando hojitas de vida, pero muchas empresas ahora no están recibiendo, por eso es el problema del COVID. ¿Usted qué era lo que hacía antes del coronavirus? ¿Y en qué va pues el trabajo que hacía? Bueno, yo antes de comenzar este problema del COVID-19, tenía un negocio aquí en la comuna de Crece, donde vendía granizados, agua y cerveza a los turistas. Pero como comenzó este problema del COVID-19, entonces ya la gente no subía porque tenían temor. Y ya estaba eso, ya estaba cerrando todos los aeropuertos, ya estaban poniendo la cuarentena, entonces ya no bajanse acá, porque los multaban a uno. Y también antes yo trabajaba en un hospital de separación de residuos sólidos. En ese hospital queda aquí por industriales, se llama el hospital de Prado Centro. En ese hospital cortaron personal por ese problema también del COVID-19, entonces muchachos nos quedamos sin empleo. En síntesis, ¿usted qué le solicita al gobierno en este momento, a la alcaldía de Medellín? ¿Usted qué piensa que se debe hacer para que puedan salir de esta crisis? Yo que pienso que nos ayude con un empleo a nosotros, a todos los vecteros de acá, a la comuna, porque si nosotros teníamos ese negocio era porque teníamos necesidad. Entonces, que nos ayude con empleo ya que no hay turismo. Mucha suerte, Sneijder, para usted y para toda la familia, para la comuna 13. La situación en general de la comuna, ¿cómo es? No la convierte en el barrio, en el barrio es bueno, hay buenos vecinos, sino que el problema es el COVID-19, que no nos deja trabajar. Bueno, Sneijder, muchas gracias y la mejor de las suertes y pues, para adelante. Ah, ok, muchas gracias a ustedes, por si escuchan eso, si necesitan algún trabajador, se pueden comunicar conmigo. Yo estoy dispuesto a hacer lo que me ponga. ¿Hay alguien aquí con vía, gringos? ¿Dónde están los gringos, los mexicanos? ¿Qué van a tomar a rechonchón, tabromero, manchito, humbacucos? ¿Dónde están los gringos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!